Aquí estamos con Mara y Maribel, hija y madre. La madre trajo a la hija y la ha acompañado durante todo el tiempo, que se hizo un aumento de senos, pero quiero que sea Mara la que nos cuente cómo se siente, cómo le ha ido, si las expectativas se elevaron, se quedaron por debajo, si, en fin, cómo te hemos atendido, todas esas cosas quiero que me las cuente. Todo me ha ido bien, he tenido muy buena recuperación, muy contenta con todo lo que me hicieron, me siento feliz con la atención de la clínica. Te sentiste segura, no tuviste miedo. Y tú como mamá, no tuviste miedo tampoco cuando ella entró al salón. No tuve miedo porque pienso que estaba en buenas manos. Y además porque se le hace un chequeo previo, y si no está en óptimas condiciones de salud, no entra al salón. Asimismo, a ella le tuvieron que hacer una repetición de análisis, porque le dio un poquito alterado el primero, y ya en el segundo no le dio alterado, y entonces el doctor, sí, rápidamente se comunicó con ella y le dijo, ya puedes entrar al salón porque tus análisis están perfectos. Claro que sí. Miren, si hay seguridad en esta clínica, que ella, que es la mamá, y uno con los hijos, aunque sean grandes, aunque sean unos viejitos, uno sigue sintiendo por ellos como si fueran unos bebés. Y mira con qué tranquilidad, con qué felicidad está ella con su hija. Así que esa es prueba de la confianza que usted puede depositar aquí en My Cosmetics Surgery, porque esa es nuestra prioridad. La salud de los pacientes, la seguridad, y por supuesto la felicidad, para que suban su autoestima, para que se sientan bien, para que se faciliten las relaciones personales, matrimoniales, de todo tipo. ¿Tú tienes novio? ¿Eres casada? No, no. ¿Ni tienes casada ni tienes novio? Pues ahora te lo vas a conseguir segurito, segurito, porque además la actitud cambia por completo. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, ahora ella se siente feliz. Claro, porque tenía muy poquitos senos. Muy poquitos senos. Ella ahora está con sus senos feliz. Y ahora Maribel se está embullando, para que el año que viene a lo mejor, cuando ya su hija esté recuperada completamente, cuando ya ella se recupere también, económicamente, pues venir aquí a hacerse cualquier cosa, una lipo, una cirugía de los párpados, cualquier cosa que tú necesites. Claro que sí. Sabes que ya pasan a formar parte de nuestra familia, de la familia de My Cosmetic Surgery. Así que si tú quieres formar parte de nuestra familia también, solo tienes que marcar el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.